y estoy muy buenas tardes voy a hacer un trabajo de destrucción de separación de un matrimonio que estorba ese matrimonio definitivamente esta pared es negra aquí tengo ya los nopales los nopales tienen espinas no me quiero espinas pero ya tengo aquí tengo el papelito escrito tengo ya el pedimento que vamos a hacer al al nopal para que el nopal haga que esas personas se odien se pudran no puedan tener una vida buena que todo les vaya mal y todo les salga mal ah bueno primero que nada voy a ponerle aceite negro es que no me quiero manchar vamos a ponerle aceite negro no me puse mandil a ver si no me lleno al nopal y vamos a ponerle al papelito aceite negro que se impregne muy bien tengo otro aceite más negro ahorita voy a ponerle como que esta muy líquido no se que tenga que ver con los aceites hay unos muy negros voy a separar este matrimonio no porque no me no no es del agrado de la persona que me está pagando en este trabajo si aquí está ahora le voy a poner me hizo un mandil urgente pero bueno ahorita le voy a poner a este trabajo veneno para ratas saben para qué para matar ese amor que esas personas lentamente se vayan matando entre ellos dos pues para que el hombre y la mujer también enfermen porque también quieren más que nada que el hombre enferme que el hombre se enferme que no pueda tener una vida buena que no tenga erección que no se le pare con esta mujer por todo el daño que hizo le voy a poner esto el hombre hizo mucho daño hay que castigar al hombre quien soy yo para castigarlo pues nadie verdad pero a mi no me interesa acá estoy si se ve lo que estoy haciendo en la página chiles molidos dijo la india maria del que pica bastante si yo no me invento estos trabajos si no 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 los invento no me van a andar ahí de chimoleras que quise de que no 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 yo esos yo tengo un libro que me lo dejó una señora y que todos esos vienen ahí chile del masticoso todos los hechos que yo hago vienen ahí en ese libro un libro mágico yo le digo libro mágico porque definitivamente viene un libro extrae mágico voy a salarle la relación con sal de siete cantinas que ya fui a recolectarla bueno yo no mi amiga Chayo me ayudó voy a ponerle tierra de panteón del rancho una señora me hizo favor de ir a un rancho para que se sepulte la relación y me trajo esta tierra este esta tierra que es del rancho entienden azufre azufre maldito digo no le puedo decir bendito porque pues nada pero es el que nos ayuda el azufre voy a ponerle el polvo separa todo este trabajo va a estar muy chingón dijo doña esta se acuerdan que ahora le dan a la pobre voy a ponerle tierra de tierra de derrumbe de un lugar que esté derrumbado para que para que estas personas se les derrumbe la vida también le voy a poner tierra de hormiguero para que las hormigas se coman todo el amor y lo separe y tierra tierra de accidente para que su vida se convierte en un accidente para que para que todo les salga mal y todo no nada les brille todo les vaya mal a ver si dale que mal no sé gente que me dice que soy muy maldito pero es que es que lo que la gente no sabe es que a mi me pagan para esto yo no lo sabe yo que este este es estafiate amargoso para que se empiece a amargar esta relación y nada pero nada nada los vaya a hacer que se reconcilien con nadie nada nunca nunca que por más de que ellos vayan con brujos brujas y que la mamá de inmediato nada nunca una hierba una hierba amargosa hasta acá me dio la amargura de esta hierba lo que es lo importante de esta hierba es que tiene lo primordial que es lo primordial que es lo primordial el veneno para ratas sal negra para oscurecer la relación si como para oscurecerla si para que nada les vaya bien que este en crisis esa relación que nada aunque ellos busquen y busquen ayuda pues esta oscura no va a haber una solución quien me ve por ahí semillas de chiles de siete tipos de chiles les iba a quedar ese trabajo va a irse apuntado en el panteón ya mi hijo ese día ese es el que me ayuda a enterrar hace días fui enterar unos trabajos tengo unos que voy a enterar también tengo aquí no recuerdo donde dejé el pero aquí tengo tierra de avispa mira tierra de avispa un panal de avispa esta también ay mira tiene avispillas ahí esta ay esta tiene todo el muero bueno ahí esta ahora que voy a hacer le voy a poner mas aceite negro para oscurecer mas la relación te invoco a ti príncipe de las tinieblas señor lucifer para que me ayude a oscurecer este trabajo para estas personas queden oscuras queden malditas préstame lucifer tres decapitados tres horcados tres suicidados para que tú me ayuden para que estas personas queden queden mal estas son hojas de panteón de flores de muertos para que para que se vaya muriendo esta relación yo voy al al panteón y me las traigo no me las robo eh porque son de ramiro la gente que sabe quién es ramiro que bueno que bueno yo le pongo flores y luego se las yo cuando también y pino seco para que para que se espinen entre ellos tengo el otro papelito donde se van a espinar porque hice dos papelitos porque así va este ritual ya ya no puedo a ver eso qué es acá tengo cosas ah cal no no necesito calor es un trabajo que ya voy a enterrar vamos a ver acá tengo más aceite vamos a ver la misma manera que la noche lo malo es que estos aceites no no es café quiero oscurecerle la vida a ver este qué es yo he ido por la vida a recolectar los aceites vamos a ver de carros quemados carros viejos carros carros que ya no sirven yo voy y les quito el aceite ahí está ahí está yo en el nombre de la santísima muerte oscurezco estas vidas de los pinches perros ay perdón ya voy a terminar es un trabajo para pudrir separar dos personas ya voy a a youtube ya voy a terminar porque este va así ahorita aquí voy a hacer dos voy a hacer otro de estos pero ahorita bueno así está así va a quedar youtube y y y y